¿Qué es la subsecretaría de Agricultura Familiar? Sí, en el Estado Nacional somos alrededor de 300.000 trabajadores, de los cuales la mitad aproximadamente no estamos en planta permanente. Esto no es un proceso reciente, esto es una decisión política que no se ha tomado durante años. Y en el caso de Agricultura Familiar, que es la subsecretaría de Agricultura Familiar, que depende de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación, somos 1.300 trabajadores en todo el país, es un organismo chico que despliega un trabajo territorial de los más importantes del país, o sea, estamos hablando de que nosotros trabajamos con pequeños productores, con población campesina e indígena, nuestro despliegue territorial, ustedes nos conocen acá en Catamarca, nosotros estamos en el interior del interior, de todas las provincias, cada vez somos menos, nosotros hemos sufrido casi 200 despidos totalmente injustificados e ilegales el año pasado, somos hoy alrededor de 1.300, ninguno de nosotros se encuentra en planta permanente, nosotros recuerden que la subsecretaría se monta sobre la estructura de lo que era el programa social agropecuario, el programa social agropecuario se crea en los 90, como un programa de contención al pequeño productor, que después fue creciendo con todas las delegaciones en el país, en números de gente, en tipos de financiamiento, nosotros trabajamos hoy en la promoción del desarrollo rural integral, y siempre hemos luchado por que esta política pública permanezca en el tiempo, porque entendemos que el desarrollo rural, si todos hablan de los cordones de pobreza que se generan en el conurbano, de la Buenos Aires y del éxodo rural que todos vemos, si nosotros queremos realmente contrarrestar esto, necesitamos un Estado presente en el campo, con los pequeños productores, para que puedan permanecer en su lugar, desarrollar la actividad que ellos eligieron, continuarla en sus tierras, con el agua, facilitar esos derechos también. Por ende nosotros deberíamos ser, no 1.300, deberíamos ser 10 veces más, pero no. Pero ahora la política de Mauricio Macri tiende a hacer desaparecer esta situación. Exactamente, entendemos que quizás el interés primordial no es favorecer al sector del pequeño productor, de la agricultura familiar, campesina e indígena, y que las políticas sigan favoreciendo a los sectores más concentrados del campo. Nosotros entendemos que esto es un derecho humano, defender la agricultura familiar es defender la soberanía alimentaria, y esto siempre nosotros fuimos claros, nosotros estuvimos muchos años siendo monotributistas, trabajando para el Estado Nacional, así como nosotros muchos compañeros del Estado Nacional, en distintas reparticiones, como Desarrollo Social, como INTA, como un montón de reparticiones, todavía tenemos monotributistas facturándole al Estado para representar al Estado Nacional. El Estado Nacional históricamente fue uno de los que más precarizó a los trabajadores, fue el ejemplificador de las políticas que no se deben aplicar para generar un real acceso a los derechos de los trabajadores. Hoy, además, esta precarización, obviamente, nos dejó en bandeja para los despidos que fueron el año pasado, y hoy, actualmente, a través del Ministerio de Modernización, ministerio creado en esta gestión de gobierno nacional, que es, muchos le dicen en el Ministerio de los Despidos, desde Buenos Aires arbitra métodos cuyos indicadores no están absolutamente nada claros, que en realidad, más que no estar claros, están claros que buscan una cantidad de índices que no se aplican al tipo de política pública que uno implementa en el territorio, para decir, bueno, acá sobran, ¿no? Acá sobran, y en los últimos trascendidos hablaban de 20.000 trabajadores del Estado Nacional que sobramos. ¿Dónde recae esta amenaza? Recae sobre los precarizados del Estado Nacional, sobre nosotros, sobre los que estamos en locación de servicio, como es el caso de toda la subsecretaría, en su conjunto, con más de 20 años de trabajo. Nosotros tenemos un compañero acá, Cantamarca, que el 6 de diciembre fue su último día de trabajo. Nunca vio lo que es la planta permanente, 20 años de trabajo, dedicados al trabajo en territorio.